Ante la oficina del rector Rondón, un documento en el que se hace un recuento de todas las incidencias, de todos los abusos que se presentaron en el proceso electoral. ¿Qué es lo novedoso de esto? Que un gobernador electo por el pueblo, proclamado gobernador por el Consejo Nacional Electoral, viene a decir cuáles fueron las irregularidades que se presentaron en ese proceso. Porque nosotros tenemos que convertirnos en defensores de la institucionalización del voto, en el rescate del voto. El voto tiene que volver a ser una herramienta fundamental para los hombres libres de este país. Por eso hemos venido a decirles a ellos que todo lo que ellos hicieron en el proceso electoral cumple con un objetivo que tiene que ver con la idea de que la gente se desentusiasme, que la gente sienta que no vale la pena votar. Y por eso nosotros hemos tomado la decisión de no participar en el proceso electoral para las municipales, para ejercer mecanismos de presión, para que podamos rescatar el voto.